En este vídeo te voy a explicar cómo hacer crecer un canal con música sin copyright. Entonces, si tú te dedicas a este tipo de canales, estate atento a estos consejos porque te van a ayudar mucho a crecer tu canal, más visitas y más suscriptores. Además, si estás buscando crecer en YouTube, por favor, dale me gusta a este vídeo y suscríbete porque habrá futuros vídeos y anteriores vídeos que te van a interesar sobre cómo crecer en YouTube. Y sin más dilación, vamos ya con una revisión de canales de mis suscriptores que tienen canales de música sobre este tema. Canales de música sin copyright. El primero de los canales que voy a analizar es Musicoterapia, que es un canal realmente de reciente creación, creado en junio. Es muy pronto aún para analizar, pero bueno, podemos ir puliendo algunos detalles y podemos hablar de cosas que te pueden interesar para mejorar este tipo de canales. Entonces, lo primero que debemos hacer es rellenar las tags, las etiquetas del canal. Es muy importante que rellenemos estas etiquetas para que YouTube pueda recomendar nuestro canal. De hecho, incluso podemos ponerle un nombre mucho mejor que este, utilizando alguna de las palabras clave como música para dormir o música para relajarse o algún tipo de esas palabras para que una vez que creemos muchos vídeos con esa palabra clave y nuestro canal además se llame de esa forma, pueda recomendar directamente el canal en esas búsquedas. Otra cosa que también haría sería poner aquí directamente un vídeo destacado. Quizás el vídeo que esté teniendo más tirón de tus vídeos, ponerlo aquí como destacado para que empiece a sonar la música. Eso sería muy buena idea y ya le iremos dando reproducciones extra para la gente que entre en el canal. Además, tienes que mejorar las miniaturas. En el caso de este nicho en concreto, yo no pondría títulos, es decir, letras, en las miniaturas. Correspondiría simplemente imágenes evocadoras, imágenes que despierten algún tipo de interés en nosotros. ¿Y por qué te digo esto? Lo primero es porque si hacemos una búsqueda, por ejemplo, de música para alejar la negatividad, pues vemos que ya, fíjate, este tipo de imágenes llama mucho la atención. Vale, entonces yo me centraría en este tipo de imágenes, pero solo por una cosa. Porque podemos traducir todos nuestros vídeos a muchos idiomas con la técnica que te indico aquí arriba y de esa forma llegarás a muchísima más gente. Es decir, la gente verá la imagen de la miniatura y aparte verá el título en su idioma. Puedes traducirlo hasta 72 países. Entonces vas a alcanzar muchísima más gente de esa forma. Este es el típico canal que hay que traducirlo sí o sí, porque te vas a aprovechar muchísimo de muchas visitas y además que solo tiene que traducir un título que es muy difícil que lo traduzca mal Google Traductor, ¿vale? O DPL o cualquiera de estos. Además, si vamos a tus vídeos y los ordenamos por más popularidad aquí, lo que vemos es que lo que mejor te está funcionando es justamente lo que yo digo. Es decir, una imagen evocadora y sobre todo una cosa muy importante. Aquí están teniendo bastante tirón los vídeos que son música para meditar, dormir, música para descansar y dormir perfectamente. Fíjate que esos vídeos son los que más están triunfando y tienes que centrarte en ese tipo de cosas. Yo me centraría ahora en todo lo que sea para dormir, descansar, meditar, todo esto, ¿de acuerdo? Porque es lo que más tirón está teniendo por lo que se está viendo. Con cinco suscriptores estás teniendo muchas visualizaciones en comparación. O sea, es que en realidad deberías tener muy pocas visualizaciones y tienes bastantes. O sea que sigue tirando de ese filón de música para una frase muy larga siempre, ¿de acuerdo? Música para lo más largo que encuentres para irte posicionando. Si pongo aquí música para relajarse, fíjate todo lo que tienes. Música para relajarse y dormir, música para relajarse en la mente y alma, tienes aquí para dar y tomar. Tienes muchísimos títulos. Entonces intenta crear vídeos cambiando lo que son las canciones por dentro, pero enfocándolos directamente a una búsqueda. Y vamos a ver las optimizaciones que tienes en los vídeos, pero vas a tener que optimizar también lo de dentro. Pero enfócate sobre todo a estos títulos porque es lo que está teniendo tirón ahora mismo y es lo que tienes que potenciar. Siempre que YouTube de alguna forma te promociona, te da muchas visualizaciones en algún vídeo, céntrate en ese tipo de vídeos para seguir creciendo más. Y ahora vamos a pasar la prueba del algodón del vídeo. Vamos a escuchar el vídeo a ver si se escucha perfectamente. Mira, la imagen me parece que está genial. O sea, la imagen ahí con la cascada y con las plantas moviéndose, me parece brutal. Ahora bien, la música suena muy distorsionada, ¿sabes? Música para descansar, yo si quiero descansar no puedo estar escuchando esa distorsión. Tiene que ser de alta calidad la música, ¿de acuerdo? Cuando hagáis canales de música, hacerlos con una calidad alta de sonido. Es lo que más calidad tiene que tener. O sea, es que la imagen se puede ver mucho peor, pero tú cuando pones este tipo de música, ni siquiera estás mirando el móvil. Entonces, tiene que sonar muy bien, porque si no, crearás rebote. La gente entrará en el vídeo, verá que suena mal y se irá. Entonces, por favor, cuida mucho ese detalle porque es lo más importante en este tipo de canales, además. Vale, vamos a ver ahora qué tienes. En la descripción no tienes prácticamente nada. Concentración, meditación, calma. Aquí tienes que intentar repetir de alguna forma el título, volver a expresar esa palabra clave, esa frase en la descripción de una forma redactada, pues bien. Y además, alentar a la gente a que se suscriba al canal, poner el típico enlace para que se suscriban. O mandarlos a una lista de reproducción para que continúen reproduciendo vídeos. Vale, muy importante eso. Además, podrías poner también un comentario destacado con eso. Después, las etiquetas. Vamos a ver, música para descansar y dormir profundamente. Vale, bien. Ese es el título. Y después tienes música para meditar. Bueno, tienes algunas. Algunas no están bien, porque por ejemplo, fortalece tus neuronas, cascada, dormir pronto. No, no lo veo. No veo esas. Vale, música para potencia sexual. Ya no tiene nada que ver. Intenta poner frases que describan este vídeo. Música para descansar y dormir profundamente y todas sus variaciones. Si tú buscas esto, vamos a verlo aquí. Fíjate que hay muchísimos vídeos, hay que tener cuidado con esto. Y yo si busco la etiqueta propia. Nada de tener nada. Pero bueno, música para dormir, voy a poner esta. Vale, pues esto tiene bastantes búsquedas. Música para dormir profundamente y relajarse. Fíjate cuántas búsquedas tiene. Pero la competencia es muy alta. Entonces yo me centraría en buscar variantes por aquí. ¿Sabes? O poner aquí más cosas. Fíjate, con lluvia. Bueno, tienes infinidad de formas de encontrar, formas de definir con etiquetas este vídeo. Vale, y ya por último, lo último que me queda por decirte, porque ya digo que es un canal muy, muy pequeñito. Aquí te queda mucho trabajo de subir, subir, subir muchos vídeos, intentar coger todas esas frases largas y ir posicionándote. Vale, ir ganando reproducciones. El único problema que vas a tener aquí es que ten cuidado con la música que pones, porque si hay más gente utilizando esa música, a la hora de monetizar el canal, luego lo van a contar como contenido reutilizado. Vale, entonces, de alguna forma, todo el contenido YouTube lo que quiere es que todo el contenido que se sube sea de creación propia. Entonces, si estos sonidos son cogidos de otros vídeos que ya hay en YouTube o cogidos de SoundCloud, que la gente lo suele coger de allí también, o de sitios así, tienes que intentar usar algún programita para cambiar lo que es la tonalidad del sonido de la canción o de lo que sea. Vale, para que no parezca el mismo a ojos de YouTube. De esa forma, después podrás monetizar correctamente. También ten cuidado con las imágenes, porque puede haber algún tipo también de contenido reutilizado con estas imágenes. Así que cuidadito con eso. Eso hay que revisarlo bien a la hora de luego monetizar el canal. Pero bueno, por ahora, yo simplemente me dedicaría a subir vídeos, a conseguir las máximas visitas posibles, a conseguir cuanto antes las 4.000 horas de visualización y a conseguir cuanto antes los 1.000 subs que se necesitan para monetizar. Y después de ahí, ya tendrás que ver si te lo ponen como contenido reutilizado, si tienes que hacer cambios, lo que sea. Pero por ahora, tiene muy buena pinta esto. Solo tienes que enfocarlo bien y seguir trabajando. Estás al inicio, o sea que venga, dale mucha calma. Ahora vamos con la revisión de ZorroxMC con este canal sobre rap de anime, sobre música de anime. Y que tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta, os digo, porque el header, por ejemplo, está genial. Ya es algo que impacta positivamente en el usuario que entra aquí. Veo que te uniste en diciembre del año pasado, por lo que, bueno, relativamente el canal es nuevo. Te faltarían poner las tags del canal, las etiquetas del canal. Sobre todo pondría canciones, anime, rap, anime. Es que rap seguramente no sea muy buscado. Entonces iría a algo más genérico. Vale, canciones, no sé, ese tipo de cosas. De esta forma, YouTube te podrá promocionar, te podrá enseñar cuando la gente busca ese tipo de términos en YouTube. Entonces, muy importante que tengas eso bien. También, ya que es un canal de música, pondría un vídeo destacado aquí en la portada. Para que cuando entre alguien ya empiece sonando y ya te llame la atención y te quedes viendo el vídeo. Además, ese vídeo va a ganar más visualizaciones y va a estar muy bien para atraer a la gente. Bueno, y vamos ya con lo importante. Vamos a escuchar el vídeo. Desde que era un crío siempre estuve solo. Era un bicho raro, friki, llámalo como quieras. Y aún en esa triste situación, a pesar de todo, yo era feliz solo por verla a ella. Pues era esa sonrisa la que a mí me llenaba. Me hacía sentir que la vida no era tan mala. La amaba desde el fondo de mi corazón. Y eso implicaba desearle lo mejor. Aunque estuviera con... Bueno, me parece sinceramente brutal el trabajo que haces. Imagino que esto lo haces tú. Que esto lo cantas tú. Es decir, estás narrando la historia del anime o la historia de un personaje con rap. Me parece sencillamente brutal. O sea, le veo muchísima capacidad de crecimiento a esto. Sobre todo porque estás en una comunidad que hay mucha gente haciendo vídeos en anime. Pero no hay mucha gente haciendo esto. Por lo menos que yo lo conozca. Entonces, es algo muy original. Y piensa que te puedes posicionar por la propia palabra del personaje. ¿Vale? Siempre ten en la cabeza posicionarte siempre para la palabra del personaje. Si es Kaguyama-sama, siempre pon Kaguyama-sama y después puedes poner rap de Ishigami, lo que sea. ¿Vale? Pero trabaja con la palabra del personaje de la serie. Porque YouTube va a entender que este es un tipo de vídeo sobre ese personaje que es distinto a los demás. Entonces, casi siempre, muchas veces, lo va a ofrecer en los resultados de búsqueda. Porque es algo distinto a lo que ya está haciendo la gente. Entonces, muchísimo potencial en este canal veo. Vamos a ver las etiquetas y la descripción. Vale, en la etiqueta, en la descripción ya sabes que hay que tratar de volver a poner la palabra clave. El personaje, pues si es el rap de tal. Lo pones ahí, creo que está bastante bien. Luego en las etiquetas, pues veo que tienes... A ver, no creo que mucha gente busque tema de rap de Ishigami. Vale, yo creo que más bien hay que centrarse... Sí que tienes que ponerlo ahí. Están bien las etiquetas. Pero piensa en también poner canción, ¿sabes? Palabras que sean más comunes para la gente. ¿Vale? Porque rap, vale, lo sabes tú que lo haces. Pero la gente seguramente no va a buscar rap. Va a buscar canción sobre este personaje o lo que sea. Vale, entonces intenta introducir, aparte de rap, otros términos que definan el vídeo. Que sean más genéricos. Vale, tipo canción, letra, lo que sea. Entonces, me parece bien. Y ahora vamos a pasar a ver otras cosas. Esto creo que está bastante bien. Simplemente pondría alguna etiqueta más definiendo mejor el vídeo. Y ahora vamos a ver qué vídeos te están funcionando mejor. Porque te están funcionando muy bien muchos vídeos con tan pocos subs. Y vamos a ver por qué y cómo explotarlo. Mirad, esto va para todos. Cuando queráis saber si vuestro canal va bien o qué es lo que YouTube prefiere o qué es lo que YouTube piensa que es lo mejor de tus vídeos. Siempre tenéis que ir a la sección de vídeos y ordenarlo por más populares. ¿Vale? Y ahí nos vamos a fijar en un detalle muy importante. Por ejemplo, este vídeo que solamente lleva una semana activo. Tú tienes 168 suscriptores. Lo normal con ese número de suscriptores es que tú tuvieras un 10% de las visitas sobre el número de suscriptores. Es decir, que lo normal sería tener, pues, no sé, 16, 20, 30, 40 visitas en una semana. ¿Vale? 100 o una cosa así. ¿Vale? Proponer unas cifras más o menos normales. ¿Qué ocurre aquí? Aquí ocurre que estás teniendo 1.365 visitas. Es una barbaridad para una semana de este vídeo. Esto te da a comprender que este canal tiene, digamos, muchas posibilidades de hacerse grande. ¿Vale? Y lo vamos a ver por qué. Yo creo que este vídeo está posicionándose por la palabra, como he dicho antes, del personaje o del anime. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a buscarlo y vamos a ver de dónde vienen todas estas visitas. Si nos fijamos, estás posicionando para Kaguya-sama directamente. Es decir, estás aquí en tercera posición. La gente que busca esto, pues, mucha gente veo que busca Kaguya-sama momentos divertidos, Kaguya-sama mejores momentos. Y, claro, en esas búsquedas tú sales siempre. Estás tercero, estás por ahí. Entonces, a la gente le llama mucho la atención que busca esto, pues, ver un rap. Entonces, la gente entra y seguramente se ve la canción entera. Entonces, eso te está dando unas estadísticas brutales. O sea, la gente está viendo tu vídeo seguramente en su totalidad porque es una canción. Porque es raro que tú entres a una canción y si se escucha perfecto, como es el sonido, que es perfecto, que es para darte la enhorabuena por ese sonido. La gente se va a quedar y ese vídeo va a gustar. Entonces, este vídeo está posicionando muy bien. Entonces, yo lo que haría ya, como uno de los consejos más importantes que te voy a dar, es que tires del hilo sobre estas cosas, ¿vale? Haga rap sobre personajes famosos, por ejemplo, Goku, los personajes de anime y manga más mainstream que puedas, ¿de acuerdo? Y Luffy, por ejemplo, puedes contar la vida de Luffy. Coge todos los personajes más importantes y ponga el nombre del personaje en el título, además de lo del rap o canción, ¿vale? Y te vas a posicionar para la propia búsqueda. Es que te vas a posicionar si quieres hasta por Zoro. Haces un rap de Zoro, haces un rap, una canción de Zoro y la gente cuando busque Zoro va a aparecer tu vídeo casi seguro. Entonces, aquí hay un potencial enorme. Este canal va a crecer muchísimo. ¿Qué ocurre? Que estás ganando muchas visualizaciones, pero no estás consiguiendo subs. ¿Y eso por qué es? Te lo voy a explicar ahora. Sí que es verdad que en este tipo de canales de música, como tú no sales en el vídeo, no puedes, digamos, decir... ¡Suscríbete a este canal! No puedes hacer eso. Entonces, como no puedes hacerlo, lo que tienes que hacer en estos vídeos es, al final de todo, poner una pantalla final. Es decir, cuando se esté acabando el vídeo, intentar poner la caja de suscripción y otro vídeo, o una lista incluso, para que vayan a ver más vídeos, para que sigan reproduciendo en tu canal. Muy importante esto y no lo estás haciendo. Entonces, de esta forma, puedes hacer que se suscriban más o poner una pantalla final en el que después de acabar la canción haya como una especie de musiquita y ahí pongas la caja de suscripción con una imagen por debajo que pongas suscríbete. Y si quieres ver más vídeos y la caja con el vídeo o la lista que quieras poner. Cuanto más pongas, mejor. Si pones una lista, pues igual se tiran ahí una hora viendo videoclips. ¿De acuerdo? Entonces, eso hazlo siempre porque favorece suscriptores y favorece más visualizaciones. Dos puntos muy importantes. Además, en la descripción, aprovecha siempre. No los envíes a Instagram. No los envíes a Instagram. Aprovecha para que se suscriban aquí. ¿Vale? Aprovecha para ganar suscriptores en YouTube. Ya luego, cuando tengas suscriptores en YouTube, ya podrás hacer crecer tu Instagram. ¿Vale? Pero aprovecha la descripción y sobre todo un comentario destacado para que se suscriban y para que además puedan ver más vídeos. En el comentario destacado, en la descripción, puedes poner un enlace hacia una lista o hacia otro vídeo que sea más o menos relacionado y mantener al usuario activo en tu canal. Por lo tanto, amigo Zoro, tus subs no denotan para nada la calidad del canal y te vas a dar cuenta que vas a ir creciendo. Solo trabaja y no te desanimes. Sigue trabajando porque es que tienes un... Tu trabajo es impresionante. Suena genial. Es que es un gran trabajo. Vas a crecer. Vas a crecer. Tú mantente ahí fuerte. Sigue sacando vídeos. Ataca a todos los personajes más importantes del anime y verás como tus visitas se van a disparar. Ten paciencia. Dale un año de recorrido a este canal. Pero vas a crecer mucho. Y cuando lo hagas, quiero que vengas aquí a este vídeo y me digas... Miguel, ahí estoy con mis 100.000 suscriptores. Vamos. Y ahí te quiero ver, eh, Zoro. Si te han gustado estas dos revisiones de canales de música, por favor, dale a me gusta y suscríbete. Dame apoyo. Suscríbete a mi canal. Y además, coméntame tu canal. Coméntame el nombre de tu canal. Dime de qué va, de tu temática. Y lo podré revisar. Lo voy a revisar. Estoy revisando todos los canales de mis subs. Para mí, sois como mi familia. Voy a revisar todos vuestros canales para ayudaros a todos. Nadie se va a quedar fuera de estas revisiones. Así que dale. Comenta y dime cuál es tu canal y por qué no creces. Y yo intentaré analizar por qué ocurre eso. Y si quieres crecer más en YouTube, no lo dejes aquí. Sigue viendo este vídeo porque en este vídeo te explico muchos más secretos, muchos más trucos para crecer en YouTube. Venga, hombre, dale click. Venga, click.